¿Cuántas veces nos ha pasado que escribimos un texto en Facebook, pero al final decidimos no publicarlo? Pues la red social hizo un estudio para conocer cuáles son las causas. La autocensura es el último objeto de análisis por parte de la red social de Mark Zuckerberg. Las cosas que no decimos, pero que se piensan y se teclean después en la caja dedicada a cambiar de estado, también se registran en Facebook. Durante el verano de 2012, la red guardó todos los estados fallidos de 3.9 millones de usuarios. La intención es conocer mejor a su público, aunque esto signifique registrar lo que nunca se publica, y entre ello, se incluye tratar como error del servicio que sus usuarios se autocensuren. Durante los 17 días que duró la fase de toma de datos, el 71% de los usuarios estudiados escribieron al menos un estado, un comentario o ambos, y no lo publicaron. Entre los motivos para pensarlo dos veces y no darle clic, los investigadores encontraron motivos políticos, bien por no encontrar afinidad en la audiencia potencial o por cuestiones relacionadas con el género. Descubrieron que las posibilidades para autocensurarse son menores si se trata de un comentario al estado de un amigo, pero mucho más probable si se comienza una conversación en el perfil propio. El nivel de censura era mucho menor en el caso de los grupos de participación restringida, más acotados y con más afinidad entre participantes. TBCN, Eduardo Guzmán.